El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani, y el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Raúl Cervantes, aseguraron que la reforma financiera incrementará los créditos de manera significativa y ayudará a las empresas mexicanas. Es una reforma muy completa, es una reforma que trabajaron los organismos empresariales, sobre todo en la parte financiera, es muy sólida, y ahora el reto es ese, la implementación, y que realmente tanto la banca privada como la banca de desarrollo se coordinen para que realmente baje el crédito y haya realmente un acceso muy fácil, muy ágil. El sistema financiero mexicano queda fortalecido, dejan reglas regulatorias adecuadas para que todos tengan acceso y pueda haber mayor competencia. Sin duda también los bancos les vuelven. Además, aseguraron que a México le irá bien con esta reforma financiera, que además ayudará a reducir la economía informal.